Hagamos dos equipos. Max y... La, 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 re, 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 re. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué gritas así? Pero si no estoy gritando. Estoy practicando escalas. Así es como se aprende a cantar. Ya, pero ¿podrías hacerlo en un tono un poco más bajo? No podemos oír a Maya. La, 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 la. ¡Aaah! ¡No, zorro! Ya basta, Lara. Empiezan a dolernos las antenas. Sí, seguro. Lo que pasa es que estáis celosos porque yo tengo talento y vosotros no. ¡Claro que sí! Todos tenemos talento. ¿No, chicos? Desde luego. Ajá. ¡Ja! Eso habría que verlo. ¿Oh, sí? Tengo una idea. Vemos una fiesta para demostrar qué sabemos hacer. Estoy segura de que te sorprenderás, Lara. ¡Sí, sí! ¡Nos hemos regalado la perra! ¡Te felicito! Realmente la has hecho clavadita, Stinger. ¡Genial! ¡No está mal! ¡Cuidado, que ya viene! ¡Será mejor que la escondas antes de que Stinger la vea! ¿Dónde está Bob? ¡Debería estar trabajando en los panales! ¡Por supuesto! ¡Maya, todos tenéis talento! ¡No me perdería la fiesta por nada! ¡Hasta puedo tocar el violín para darle emoción! ¡Estupendo! ¡Gracias, Flip! ¡Mirad lo que tengo para la fiesta! ¡Tachán! ¡Nos pondremos las botas! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Maya! ¡Es Esclavadito Stinger! ¡El líder de las avispas! ¡Ahí va! Me pregunto qué artista lo ha hecho. El parecido es realmente asombroso. Es papel mache. Es lo que usan las avispas para construir los vidos. ¡Mira, Flip es Bob! ¡Tiene que ser él! ¡Tenía razón al decirle a Lara que todos tenemos talento! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, ¿y yo que creía que el único talento que tenía era fastidiarnos? Bueno, me marcho. ¡Nos vemos luego en la fiesta, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ocurre, Willy? ¿Estás ensayando una pataleta? ¡Ah! ¡Uh! ¡Te lo juro, Biz! Deberías haber visto esa enorme mora. ¡Era así de grande! Seguro que entre los dos será muy fácil robarla. Stinger se pondrá muy contento con el regalo. Es estupendo, pero por una vez podríamos no decirle nada al jefe. De esa forma, los dos tocaríamos a más. ¿Eh? ¿Tocar a más? ¡Oh, ya! ¡Qué bueno! ¡He tenido una idea brillante! ¿Lo ves? No sé hacer nada aparte de comer y dormir. Sí que sabes. Solo tienes que practicar. ¡Vamos, Willy! ¡Hagamos acrobacias! ¡Te toca! ¡Eh! ¿Te has fijado? ¡Estupendo, Willy! ¡Continúa con... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuidado, Willy! ¡Aaah! ¡Toma, Willy! ¡Para que tengas más energía! ¡Eh! ¡Hop! 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 ¡Ja ja ja! ¡Bien hecho, Willy! ¡Acabas de descubrir tu talento! ¡Ja ja ja! ¡Hop! 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 ¡Homp! Bueno, Maya, ha sido idea tuya, así que comienza. ¡Sí! ¡Vamos, Maya! ¿Qué talento tienes? Bueno, ya que me conozco el prado como la punta de mis antenas, os he preparado... ¡un super festín! ¡Hala! ¡He recolectado las frutas más deliciosas! No hasta que termine el espectáculo. ¡Recolectar comida! ¡Cualquiera sabe hacerlo, Maya! Ya lo veremos, Lara. ¡Vamos, acercaos! Este es el brillante número de equilibrismo del increíble Benny y su querida bolita. ¡Mirad, sin alas! ¡No sé de tener talento para corretear sobre una bola de estiércol! ¡Eh, Willy, dragón! ¡Que no es hora de comer! ¡Tachán! ¡Lo has hecho de maravilla! Willy está comiendo. ¿Qué tiene eso de sorprendente? Pues yo creo que estás celosa, Lara. ¡Muah! ¡Ni hablar! ¡Shelby! 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 Y ahora, Shelby, el caracol acrobático. ¡Uno, dos, tres! ¡Mardia mía! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Me ha atarrizado mejor en los ensayos! ¿Lo has visto? ¡No está mal para ser un caracol! ¡Ah! ¡Apenas ha movido la cáscara! ¡Fíjate en eso, Doc! ¡Y ahora, ante ustedes, el gusano más flexible del mundo! ¡Fijaos, chicos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Oh! ¡Hala! ¿Cómo puede hacer algo así? ¡Es un gusano, cabeza hueca! ¡Buen trabajo, Max! ¡Gracias, Barry! ¡Y ahora, no os despistéis ni un momento! ¡Es un número de prestigatación! ¡Ah! ¡Pres... ...digitaz... ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Un truco de magia! ¡Abra cadabra! ¡Ja, ja, ja! ¡Tachán! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Ah! ¡Por fin me toca a mí! ¡Lo mejor se reserva para el final! ¡Era así una vez una pequeña mariquita que era tan guapa que todos sus amiguitos le tenían envidia! ¡Oh! ¡Mariquita! ¡Eres tan bonita! ¡Cómo veis tan bosúosa! ¡Aaah! ¡La mariquita! ¡Lola, la, 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 la! ¡Lola, la, 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 la! ¡Lola, la, la, la! ¡No basta, por favor! ¡No mueven las antenas! ¡Ay! ¡No toquéis nuestro banquete! ¡Quietos, ladrones! Si nos dais el botín, no os meteréis en ningún lío, ¿entendido? ¡De eso nada! No permitiremos que estropeéis la fiesta. ¡Willy! ¡Los granos de polen! ¡Lánzaselos! ¿Listo, Shelby? ¡Listo! ¡El ataque! ¡Vamos, chicos! ¡Sois unos ladrones! ¡Ya podéis devolvernos la mora! ¡Sois unos ladrones! ¡Ya podéis devolvernos la mora! ¡Mariquita, eres tan bonita! ¡Eh, cobardes! ¡Ahora veréis! ¡Vamos! ¡Ayudadme rápido! ¡¿Tenéis miedo?! ¡Es increíble! ¡Y la fruta ha desaparecido! ¡Bravo! ¡Hala! ¡Es muy bueno! ¡Da igual! ¡Vámonos! ¡Hemos ganado! ¡Y todo gracias a ti, Maya! ¡Exacto! ¡Has conseguido guiarnos contra las avispas! ¡Para eso sí tienes talento! ¡Y ¿sabes qué? ¡Que el festín parece delicioso! ¡Todos tenéis mucho talento! ¡Hasta dos! ¡Hasta dos! ¡Hasta dos!